Bienvenidos, queridos colegas, estimados ministros, viceministros y jefes de delegación. Bienvenidos a esta reunión informal. Agradezco su presencia aquí el día de hoy y estoy consciente que hicieron un esfuerzo adicional para asistir a esta reunión. Y estoy especialmente agradecida por su participación en esta reunión. El apoyo que cada uno de sus países ha mostrado a esta iniciativa y su compromiso con el proceso hacia la cumbre de líderes en junio son un motivo de aliento. Hay una gran diversidad de temas que afectan directamente la vida de miles de millones de personas en todo el mundo y en las cuales la comunidad internacional no está logrando progresos discernibles. Empezando por la erradicación de la hambruna y en el alfabetismo, hasta la promoción efectiva del crecimiento verde y el desarrollo sostenible. Desde la necesidad de eliminar las peores formas de violencia, hasta el fortalecimiento del Estado de Derecho, tanto en el plano nacional como internacional. El siglo XX nos legó una herencia compleja. Constituyó un rico periodo de gran innovación tecnológica, progreso económico y cambios políticos que aceleraron el proceso de interdependencia. Es natural que los gobiernos promuevan los intereses de sus países, pero deben hacerlo de manera tal que las necesidades globales sean tomadas en consideración, yendo más allá de una concepción estrecha de los intereses nacionales. Cuando son entendidos correctamente, los retos globales deben de ser asumidos también como retos nacionales. A diario enfrentamos situaciones en las cuales los intereses de una inmensa mayoría de países son obstaculizados por una malentendida y miope concepción de la soberanía nacional. Esto nos ha conducido a un proceso de toma de decisiones que lleva en sí la causa misma de su ineficacia, y en el que, en el mejor de los casos, los mandatos se adoptan con base en el mínimo denominador común. En este estado de cosas, mina la credibilidad de las instituciones internacionales, y ha dado pie a que la gente ponga en tela de juicio nuestra capacidad de responder a sus necesidades más apremiantes. México está convencido de que tenemos mucho por hacer en aras de convertir acuerdos generales en acciones específicas. El G-20 se encuentra en una posición única que le permite impulsar el liderazgo que el mundo anhela hoy en día. Por eso, nuestra reunión tiene un significado especial. Nuestro propósito para hoy y mañana es sostener un diálogo franco y abierto entre los miembros del G-20 y otros invitados, otros países invitados, enfocándonos en los temas que he delineado. Una de las metas de la presidencia mexicana del G-20 es mejorar la manera en que operan las instituciones multilaterales. No nos hemos propuesto ampliar los temas bajo consideración del G-20, sino encontrar maneras de incrementar la coordinación y coherencia entre nuestras políticas con vistas a mejorar la gobernanza global. Estimados colegas, nuestros jefes de Estado y de Gobierno, deberán responder a las necesidades y preocupaciones inmediatas de sus naciones. Pero si el G-20 desea conservar su vigencia y demostrar su capacidad para influir sobre los acontecimientos, debe producir resultados en diversos ámbitos que atañen a la vida de miles de millones de personas en todo el mundo. Al convocar esta reunión, México no tiene nociones preconcebidas ni receta alguna que ofrecer, pero sentimos el deber como presidente del Grupo de los 20 de invitar a sus miembros y a otros actores clave a reflexionar sobre los retos globales de la actualidad que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Gracias. 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 Gracias.